Nos va a asistir un perito en medicina que va a certificar cómo ingresa usted del Centro Federal, cómo lo recibimos aquí y cómo se va. Es para, en las condiciones que usted viene, no trae ninguna lesión, no toma medicina. La Procuraduría General de la República dio a conocer este viernes la extradición a Estados Unidos de Pánfilo Flores a Podaca, tío de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro. La dependencia detalló que es reclamado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, así como por uso y portación de arma de fuego. Asimismo, se detalla que también fue extraditado José N., quien es reclamado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de Florida, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. El organismo detalló en un comunicado que ambas acciones se realizaron en el marco del Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y México. El operativo de entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial entregaron a los reclamados a agentes del Marschall Service y del FBI. El aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México, el aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México,